La ciudad de la paz, hoy fíjese el radio de acción, es decir, estamos en un dilema. Los bolivianos o dejamos que Thanos, que es el caos, la muerte, el dolor, nos domine, o los bolivianos sacamos lo mejor de nosotros, sacamos la responsabilidad, sacamos las ganas de vivir, usamos todos los barbijos, mantenemos unos un metro de distancia, respetamos las manos, porque esto está demostrando que Thanos nos está ganando, el caos, el dolor, la muerte.